Cuando leo recetas, siento que estoy cocinando. Me estoy convirtiendo a mejor chef sin hacer nada. Hola Vogue, soy Camila Cabello y esto es lo que tengo en mi bolso. Okay, so, aquí tengo el último libro que leí que se llama White Teeth, de Zadie Smith, que lo terminé hace dos días y me encantó. Y hoy estoy super excited porque voy a mi tienda de libros para escoger cuál va a ser el próximo libro. Me encantan las novelas, leí mucho el año pasado, incluso empecé a leer en español. Leí, empecé a leer Cien Años de Soledad, que era muy difícil. Tuve que estar en Google, googleando las palabras cada dos segundos. Tengo muchos libros de cocina y en los últimos seis meses no he cocinado tanto, pero incluso solo leer estos libros y ver las recetas me enseña de la cocina porque sé cuáles ingredientes van juntos. Me da ideas. So, este es un libro que se llama Simple, de Otto Lenghi, que tiene también muchos platos vegetarianos que estoy tratando de ser vegetariana. Tengo mis fases veganas, mis fases vegetarianas y mis fases cuando se me antoja mucho la carne. Esto, me gusta leer este tipo de libros cuando estoy cansada y no tengo el attention span para leer una novela. ¿Qué más tengo? ¿Qué más tengo? Esta es Khaleesi. Este es un muñequito que me dio mi mamá porque el año pasado he estado más tiempo yo sola, sin que mi mamá y que mi familia estén conmigo todo el tiempo. Así que me dio esta para siempre tenerla en mi cama, en los hoteles donde me quedo y siempre me recuerda de mi mamá y de mi familia. Y mi mamá siempre le pone a mis muñequitos un perfume de violeta que relaciono mucho con mi niñez porque creo que casi todas las mujeres de mi familia y los bebés de Cuba tienen ese perfume de violeta. Todavía más o menos huele así como ese perfume. Tengo un libro de poesía, el que estoy leyendo ahora que se llama Your Wound, My Garden, de Alok V. Menon. They're an amazing poet y me encanta este libro. Los libros de poesía me gusta leer como un poema cada día, un poema cada dos o tres días. ¿Qué más tengo? Tengo mis aretes, mis hoops. Y esto es algo que actualmente tengo en mi bolsa todo el tiempo. Y siempre estoy perdiendo mis hoops, no son oro de verdad. Nunca agarro joyas de verdad porque me da miedo perderlas. Estos van a desaparecer seguro. Cuando no tengo el outfit más stylish y estoy en mis pijamas o en un outfit que no tiene ningún sentido, me pongo mis hoops y me da al menos la ilusión que me veo mejor. Aunque después veo las fotos del paparazzi y no me veo mejor. Tengo mi iPad. Esto sí, de verdad, siempre lo tengo en mi bolso. Incluso a las fiestas. No, I'm just kidding. Pero si tengo un día de trabajo o si tengo un día libre y voy a un café, me encanta traer mi iPad. Aquí no tengo nada de social media. No tengo Instagram, no tengo Twitter, nada de eso. Tengo a Duolingo porque estoy aprendiendo francés. Mi aplicación de masterclass. Una de mis clases favoritas de cocina mexicana de una chef mexicana que se llama, creo que se llama Gabriela Cámara. Sí, Gabriela Cámara, me encantó esa clase. Es básicamente para estar en YouTube, para ver Netflix. Entretenimiento, nada más. Tengo también en mi bolso mi Sarah Happ Lip Balm. Este lip balm es mi favorito y huele súper rico. Tengo mi manuka honey, mi miel, porque tengo una voz como muy sensible. Y la miel esta, manuka honey, sabe como un postrecito y también me ayuda con las cuerdas vocales. Tengo aquí mi Vegas Nerve Pillow Mist. Como estoy en hoteles y en diferentes lugares, esto es un pillow mist. Y el Vegas Nerve es como un nervio que tienes en tu cuerpo que es responsable para tu sistema nervioso. Me calma mucho, de verdad me calma mucho este olor. Y lo último que tengo se llama Conscious Conversations. No la he usado todavía, pero tengo muchos juegos así. Me encanta traerlos a cenas, cuando invito amigos. Nombra tres cualidades de la persona a tu derecha. Otra dice, por ejemplo, que es algo que es popular ahora, que como te irrita, que te cae mal. Perdón por mis panglers, a veces me pongo nerviosa cuando hablo español. Pero ya, esto es lo que tengo en mi bolso. Algunas cosas, por ejemplo, no piensen que soy rara, esto no lo tengo en mi bolso todo el tiempo. Pero ya, les quería enseñar cosas que traje que al menos si no las tengo en mi bolso, las tengo conmigo en mi maleta, por ejemplo. Si voy a un nuevo hotel o voy a viajar a algún lugar. Espero que les pareció interesante. Soy Camila Cabello. Para ver más videos de Vogue, suscríbete aquí.